Fanáticas y fanáticos de la realidad virtual, bienvenidos a otro video de Freeviar. Ahora, en muy pocos segundos, voy a jugar Hellsplit, pero antes voy a contarte que este juego es uno de esos que cuando lo jugas, sabes que tiene mucho, pero mucho potencial para ser increíble, pero aún le falta algo. Cerca del final del video vas a saber mi opinión y vamos a ver si pensamos igual. Así que mirá bien el gameplay y comparemos opiniones, vos y yo, sí. Hoy les presento un compilado de los mejores kills con varias armas y un aumento de dificultad paulatina hasta el momento de mi inevitable muerte. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video de Free VR. Hasta luego. ¡Suscríbete!